Hay que darle a beber a los músicos Porque tarda tanto Leonid ¿Qué hace en la ciudad? No es momento adecuado para traer músicos y hacer un baile, pero ¿qué le vamos a hacer? Mi infancia, mi pureza Desde el cuarto de los niños donde dormía solía ver el jardín Cuando la dicha y yo nos despertábamos juntas cada mañana Está igualito, todo, todo blanco Mi jardín, después de un otoño gris se incrementa, después de un frío invierno Ser otra vez joven y estar lleno de felicidad Los ángeles celestiales no nos han abandonado Si pudiera alzar de mis hombros y de mi pecho una piedra pesada Si pudiera olvidar el pasado Mira, mi difunta madre va caminando por el jardín con su vestido blanco ¿Es ella? No, no hay nadie, me lo ha parecido Es que a la derecha donde se tuerce para ir al senador hay un arbolito inclinado que parece una mujer Mi prodigioso jardín Esa masa blanca llena de flores de sus cielos Y Leonid sin volver Yo no entiendo qué hace en la ciudad, todo tiene que haber terminado ya O se ha vendido la hacienda o no ha habido subasta en la absoluta Y en ese caso, ¿por qué mantenerla una tanto tiempo en la ignorancia de lo que ocurre? Mis pecados Siempre derroché el dinero como una loca Y me casé con un hombre que solo sabía comprar deuda Mi marido lo mató del champán, bebía terriblemente Y luego ya viuda y para mi desgracia Quise otro hombre Y entonces precisamente fue cuando recibí mi primer castigo Sobre mi cabeza cayó un golpe espantoso Aquí en este río se ahogó mi pequeño Yo después me marché para nunca más volver Para no regresar nunca Y volver a ver este río Cerré los ojos y vi lo que sigo Pero mi amante me siguió despijada y brutalmente Y como ella enfermó Compré una casa en esa proximidad de cemento Y durante tres años no supe Lo que era el descanso ni de día ni de noche Mi alma se secó El enfermo me dejó agotada El año pasado Después de vender la casa de campo para pagar las deudas Me marché a París Y él me despojó de todo mi dinero Me abandonó Me abandonó y se fue con otra Yo intenté envenenar Estuvo tan vergonzoso Tan tonto Y luego me dieron ganas de volver a Rusia A mi patria, a mi pequeño Dios mío Dios mío De misericordia a mí No me castigues más Este mensaje es de París Es ese hombre Ha vuelto a enfermar Y me pide perdón Me suplica que vaya y a decir verdad Yo debería ir y estarme a su lado Pero qué dura se ha puesto su cara, Petia Dígame que yo qué puedo hacer Si está solo Si está desgraciado Enfermo Si no tiene nadie quien le cuida Que la parte de sus errores Que le dé las medicinas a la hora adecuada ¿Y por qué negarlo Y por qué callarlo? Yo le quiero Le quiero Le quiero Le quiero Es como una piedra Que se cuelga de mi cuello Con la que me hundo Pero yo quiero esa piedra Le quiero Y no puedo vivir sin ella No piense mal de mí, Petia No me diga nada No me diga nada Porque no ha venido a venir Saber siquiera si se ha vendido o no La hacienda semejante es Propósito se encuentra tan inverosímil Que ni siquiera puedo pensar en eso Estoy completamente desorientada Sería capaz de ponerme a hacer cualquier cosa De gritar Sálveme Dígame alguna cosa Dígamela Jesús sea un hombre más valiente Más profundo Más honrado que nosotros Pero piensa y tenga piedad Aquí he nacido yo Aquí he nacido yo Aquí ha crecido mi padre Y mi madre Y mi hermano Si en el jardín de los aresos No encuentro la vida Quiero esta casa Y si hay que venderla Que me vendan con ella ¿Por qué han tardado tanto ¿Dónde está Leonid? No se puede volver al pasado Que pase pronto todo esto Que cambie nuestra desgraciada vida ¿Qué es Robinson? No se puede volver al pasado Meto Pase Gracias.